Hola a todos, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Señor Peluche TV. En algún momento, Milet Figueroa se refirió, pues, a hacer ganas de tomar la decisión de ser mamá. A ella le encantaría. También, por otro lado, mencionó que tiene muchos proyectos con Marcelo, pero que no lo puede contar todavía. Vamos a escuchar un poquitito de una entrevista que le habrían hecho a Milet Figueroa con respecto a ser mamá, también a cómo le va con Marcelo. Así que, de inmediato, vamos a escuchar un poquito del audio que es del canal 13, el 13, y le hicieron, pues, unas preguntas a Milet Figueroa. Más adelante, formar un hogar. Oye, Marcelo, dirige un canal, te lo busco conducir. Hemos conversado sobre muchos proyectos y, bueno, ya se dará más adelante. Ok, primero le decía que sí, ella quiere ser, quiere construir un hogar. Es una pregunta personal, mencionaba, y que sí le gustaría más adelante, ¿no? Será Marcelo, y la pregunta es para ustedes, ¿será Marcelo el hombre indicado para que sea Milet Figueroa mamá? No sé, es una pregunta abierta, no es una pregunta ni para tirar la mala ni nada, sino simplemente estamos preguntando, ¿creen ustedes que Milet Figueroa estará preparada ahorita, ahorita mismo, para ser mamá o que espere un, de repente, un tiempo más, ¿no? Sigamos escuchando un poquito de la entrevista. Que se enteren de lo que se viene, no quiero contar mucho, adelantar mucho, pero solo les puedo decir que me encanta, me encanta trabajar acá. Le encanta trabajar acá, mencionaba Milet Figueroa, le encanta trabajar allá en Argentina. Marcelo Atinelli dirige algo muy grande y estaría involucrando a Milet Figueroa en este proyecto que no nos quieren contar todavía porque lo tienen bajo siete llaves. Y está bien, está bien que los tengan de esa forma porque, sinceramente, hay gente que quizás le puede tirar mala onda y toda la nota, ¿no? Es un momento que esperen con tranquilidad y llegará ese momento indicado. Así que las posibilidades de ser mamá son personales. Ella, al parecer, cuando escuché esta entrevista, sí estaba un poquito incómoda porque no le gusta que le pregunten algo íntimo, algo personal, que no es una decisión. Porque, a ver, a veces los periodistas como que son un poco torpes, a veces se pasan, porque tú no sabes si la persona puede ser mamá, ¿me entiendes? A veces te dicen, oye, ¿para cuándo el hijo? ¿Cuándo tienes un hijo? Tú no sabes lo que está pasando a esa persona. Por ende, si hace esa pregunta, ¿se debería hacer o es una decisión de ella misma? El casarse, sí, porque si el hombre o la mujer estuvieran casados y no pueden divorciarse por X motivos, no le vas a preguntar, ¿cuándo te casas? La pregunta sería, ¿y cómo va el proceso? Bueno, no te puedo responder porque es personal. Perfecto, gracias. En este caso, esa es la pregunta. Ahora, yo no digo que, miren, no puede hacer mamá a contestar la pregunta, si le gustaría formar su hogar y más adelante tener una pequeña o un pequeño. Pero, ese tipo de preguntas creo yo que no se hacen. Oye, ¿vas a ser mamá o te voy a hacer a ser mamá? La pregunta quizás debería ir por otro lado, porque tú no sabes si alguien... Dejemos a mí leer a un ladito, si algún artista, alguna persona no puede serlo, y vive con ese pesado, vive con esa mochila, esa carga de quizás no poder tener una criatura. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado ahí. Por otro lado, mencionaba acerca de los proyectos que tiene, que les parece súper y le encanta trabajar en Argentina. Y se nota, vemos algunos proyectitos que está haciendo, ¿no? Con Flor, hay unas fotografías, tiene otro proyecto también con otra productora, y se van a venir muchas cosas más para ellas que aquí, en este canal, te estaré informando. Gracias a todos por ver mi video. Los invito a suscribirse a mi canal, activar también la campanita de notificaciones, notificaciones para que puedas ver más y más contenido como este. Bye, bye. Gracias.